Comenzamos repasando los goles de la fecha número 13 del torneo de la B Nacional. Nos vamos a La Plata, allí comenzaba ganando el visitante Defensa y Justicia con este gol de Milla, uno de los goleadores del torneo. El empate iba a llegar a los 20 minutos del primer tiempo a través de Fernández con este muy buen zurdazo desde afuera del área. Pero el visitante iba a ponerse nuevamente en ventaja con esta muy buena jugada elaborada por derecha por su número 10. Es Aquino que aguanta la marca pegadito a la raya, gira, lo asiste a Milla y nuevamente el goleador pone en ventaja al conjunto de Florencio Varela cuando iban 24 minutos del segundo tiempo. A los 36 cuando apenas quedaban 9 y Gimnasia estaba lanzado en busca del empate llega el tercero, nuevamente Milla. Victoria entonces de Defensa, 3 a 1 sobre Gimnasia. Independiente Rivadavia de Mendoza venció a Huracán por 1 a 0 con este golazo de Piri Salves. Deportivo Merlo también venció por 1 a 0 a Crucero del Norte con este gol de Díaz Villán a los 27 del segundo tiempo. En Mar del Plata comenzaba ganando el visitante Gimnasia con este gol de Fernández cuando iban 18 minutos del primer tiempo y lo iba a empatar luego de este tiro libre Galván a los 32. Nos vamos a ir a Córdoba porque allí ganó el nuevo puntero del torneo Olimpo de Bahía Blanca con este muy buen gol de Gustavo Bou a los 37 del segundo tiempo. En Rosario una campaña bastante floja del conjunto local hasta ese momento que encima comenzaba perdiendo con gol de Pereira Díaz a los 23 minutos del primer tiempo. 5 minutos después lo iba a empatar con este buen remate desde afuera el Karateka Medina a los 28. Y el último encuentro de esta jornada la victoria de Atlético Tucumán por 1 a 0 con este gol en contra de Martín Caballero.